...del altiplano se complace en presentar la ceremonia de taller de cierre de proyecto de investigación y desarrollo de conservas de trucha para la mejora, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria de la región de Puno. En la mesa de honor ya nos acompaña el doctor Paulino Machaca Ari, rector lo propio también el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico el doctor Ariel Velasco Cárdenas, señor vicerector de investigación el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la escuela de posgrado, en breve ya el doctor Raúl Rojas Apasa, decano de la Facultad de Ingeniería Económica y también el doctor Marcelino Jorge Araníbar, investigador principal del proyecto, señores docentes, investigadores asociados a la presente investigación que nos visualizan también a los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Vamos a dar inicio ya con la presentación de este proyecto invitando al doctor Marcelino Jorge Araníbar, investigador principal del proyecto de investigación y desarrollo de conservas de trucha para la mejora de la sostenibilidad alimentaria de la región de Puno, quien nos va a dar a conocer grandes rasgos en qué consiste este proyecto. Adelante, doctor. Buenos días, buenos días con todos. Señor rector de nuestra universidad, señores vicerectores de nuestra universidad, señor director de la escuela de posgrado, señor decano, para nosotros es muy grato el día de hoy llegar a mostrar nuestros resultados de nuestro proyecto de investigación. Este proyecto de investigación ha pasado por varias temporadas, incluso un poco bajas por la pandemia, ustedes sabrán que ha sido un poco difícil estos tiempos y de hecho ha durado más de tres años este proyecto para su ejecución. Es un proyecto que tiene tres componentes principalmente, tiene la parte productiva de la trucha, tiene también la parte de la conserva de la trucha y finalmente tiene la parte de costos y disponibilidad o aceptabilidad del consumidor a este producto. O sea, estamos trabajando a tres niveles, mi persona trabajó la parte productiva de la trucha, la parte del rendimiento de la trucha, la parte del cultivo de la trucha, mientras que la doctora Rosario trabajó la conserva y la doctora María del Pilar trabajó la parte de costos y que en un momento vamos a explicar cada una de las fases. Entonces, yo me siento bastante satisfecho con este proyecto, pensamos que es un inicio de este proyecto y al final viene lo que sigue es el escalamiento, el escalamiento viene a ser un proyecto segunda fase de esta para continuar con lo que es ya la producción en masa. Hoy tenemos resultados también de lo que es la conserva en sí, la aceptabilidad, la gente cuánto está dispuesto a pagar por esta conserva, todos sus estudios hemos realizado. Yo voy a iniciar entonces mencionando la parte productiva de las truchas. La siguiente. Respuesta productiva entonces. Bien, para este momento vamos a invitar a nuestras autoridades, por favor, a que puedan pasar a la parte principal, en la primera fila, por favor, para ya dar inicio con la presentación de este proyecto tan importante que sin duda pone a la vanguardia a nuestra primera Casa Superior de Estudios en la presentación de proyectos FONDESID, proyectos CONCITED ganados por nuestros señores docentes. Y también indicar que las investigaciones que se realizan a nivel de CONCITED fueron fruto de un concurso público que hubo entre los docentes de las diferentes universidades, tanto públicas y privadas de la región de Puno, lugar donde tuvo a bien también ser ganador y meritorio el proyecto que a continuación el doctor Arlenívar pasa a exponer. Adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias. Entonces, como comentaba hace un momento, nosotros, yo me voy a encargar de la parte productiva, la parte de la elaboración propia de la conserva, la doctora Rosario, y finalmente la parte de costos y aceptación, la doctora María del Pilar. La parte que yo me encargué, el componente uno, es respuesta productiva de las truchas a dos sistemas de alimentación comercial en condiciones de crianza intensiva. Todos sabemos de que la producción de truchas en Puno es una actividad de las más, más grandes. Antes, la región de Junín fue la primera región que producía truchas. Hoy día, nuestra región es la primera región a nivel nacional que produce truchas. Entonces, nosotros estábamos interesados en darle valor agregado al producto de la trucha, porque sabemos que el filete de trucha o la carne de trucha es muy perecible, muy perecible. Si no manejamos bien la cadena de frío, se deteriora rápidamente la musculatura de la trucha. La siguiente. Esta es la trucha que tenemos nosotros. Ahí está con esa boca abierta, respira a través del agua que pasa por las branquias. Siguiente. Entonces, la producción de truchas ha incrementado grandemente en nuestro país. Puno es la primera región el día de hoy, como dije. Además de eso, también un problema que tenemos en la zona es los alimentos. Los alimentos vienen de fuera. Todos los alimentos que consumen las truchas generalmente vienen de fuera. Y actualmente hay productores que nos acompañan el día de hoy también. La asociación Apejaflo, por ejemplo, con el señor José Chagua, está aquí. Ellos tienen una planta de alimentos. Hay productores que están haciendo su propio alimento y están abaratando también los costos en nuestra zona. Esa es una situación muy importante en la cual también como universidad nosotros participamos ayudándoles a hacer sus raciones. Entonces, más o menos existen 6 a 7 marcas de alimento que se venden en la zona y que son bastante caros porque llegan de fuera. Algunos productores, como dije, elaboran sus alimentos para las truchas. Este proyecto también nació de la idea de que los productores decían que se les moría mucho las truchas cuando alimentaban los 7 días. Y entonces nosotros pensamos que un día de restricción podría reducir esa mortalidad. Y de ahí trabajamos con 7 y 6 días. O sea, 7 días de alimento y otro grupo con 6 días nada más de alimento y ver los resultados en los peces, cómo se iban a comportar. La siguiente. Ahí tenemos, los peces no son más que convertidores del alimento. ¿Qué buscamos en los peces? Que coman el alimento que está a la izquierda, se conviertan en filete y luego llegar a la conserva que estamos mostrando nosotros en este momento. O sea, la idea de nuestra universidad considero que debe ser solucionar problemas urgentes que tiene nuestra sociedad para elevarlas a un nivel mayor de desarrollo. Entonces lo que tenemos que trabajar mucho en nuestra zona, aparte con todo lo que es camelios también, es transformación. Transformación de fibras, transformación de la carne misma de camelios. Y en este caso estamos mostrando la transformación de la carne de trucha. La siguiente. El objetivo fue determinar el efecto de dos regímenes de alimentación entonces y tres alimentos comerciales que se venden en la región. Los tres alimentos tienen diferente precio. Podemos decir que el to es más barato, el na es un poquito más caro y el salmo también es un poquito más caro. Entonces queríamos usar alimentos de más barato a más caro para ver cómo se iban a comportar en el rendimiento. Y luego íbamos a ver el rendimiento productivo y también comercial. De truchas en la fase de engorde en condiciones de el lago. O sea, cómo lo maneja el mismo productor en esas mismas condiciones. Este trabajo lo hemos realizado en el CIP Chucuito, con la facultad también participando en la facultad de biología. La siguiente. Aquí tenemos materiales y métodos. Trabajamos con 1.080 truchas, o sea, no es un pequeño ensayo. Y además de eso, las truchas pesaban al inicio 185 gramos que fueron colocadas en 36 jaulitas de 1.20 por 1.20 por 1.60. Estas jaulitas permiten hacer unas réplicas potentes cuando analizamos estadística. Porque cada jaulita considera 30 truchas y es una réplica. O sea, la réplica no es una trucha, sino la réplica es una jaula con 30 truchas que eso lo hace potente para el momento de analizar estadísticamente y podamos conseguir también que se publique estos resultados. Los parámetros productivos que medimos fue el peso vivo, la longitud, con eso también el consumo y con eso también calculamos otras variables más. La siguiente. Ahí están los tres alimentos comerciales. Como se puede ver, la calidad del último alimento se nota a la vista. El del segundo también está bien. Y el primero un poco roto, el alimento que lo venden así. Entonces, queríamos probar tres marcas de alimento. La siguiente. Estamos ahí en las cábulas experimentales. Esto es lo que está armado en Chucuito. Estas son las cábulas pequeñas experimentales que usamos de 1.20 por 1.20 por 1.60 de profundidad. La siguiente. En materiales y métodos, ahí tuvimos los tres alimentos que vemos. To, na y sa. Y los tamaños de grano que estamos viendo. 6 a 9 milímetros, 6 a 10 y 6 a 9 milímetros. El costo por kilo, estamos mostrando ahí. Fueron dos tipos de alimento. Un alimento más pequeño de 6 y el otro más grande de 9. Que sería engorde y engorde con pigmento. Los alimentos fueron administrados considerando el peso vivo y la temperatura también del agua para ver cuánto deben comer los peces. La siguiente. Incrementamos ahí. Se determinó el índice de condición corporal con el peso y la longitud. Medimos el consumo. Cuánto estaban comiendo. Cuánto convertían el alimento en lo que es el peso vivo. El análisis de los datos se realizó con el software SAS. La siguiente. Tenemos como resultados que a los 90 días que duró el ensayo, 3 meses de engorde de las truchas. Prácticamente entre los tratamientos no hubo diferencias. O sea, los tres alimentos se comportaron más o menos igual. El régimen de 6 días tendió a aumentar, a reducir el índice de condición corporal. O sea, los peces eran más flacos. En cambio, cuando comieron 7 días estuvo mejor. Y cuando comieron 7 días, también las truchas tuvieron un mejor rendimiento de conversión alimenticia. Y esto se debe básicamente a que el día de ayuno, los peces gastan energía de su propio cuerpo para mantenerse ese día. Y por lo tanto, la conversión se ve empeorada. Los alimentos comerciales produjeron entonces diferencias en el peso vivo más bien. También en el consumo, en la ganancia y en el índice de conversión durante el experimento. La siguiente. El índice de conversión fue mejor para el segundo y tercer alimento. Y el alimento SA produjo mayor consumo medio diario. Miren ahí, 3,7, 4,0, 4,3. Y esto estadísticamente es muy significativo, esos consumos diarios de los peces. La ganancia también fue significativa para los alimentos, siendo el mejor alimento el SA. La mortalidad, no hubo diferencias entre alimentos alimentando 6 días o 7 días. No se mostró diferencia significativa. No hubo diferencia entonces en la mortalidad. Por lo tanto, descartamos eso de que dando un día menos, podía haber menos mortalidad que estaba mencionado al inicio. La siguiente. Ahí están las truchas faenadas para ser luego procesadas en conserva. La siguiente. Este es el filete. Vean ahí el grado de pigmentación que tiene el NA y el SA. Con una regla, como pueden ver ahí, esa regla nos sirve de patrón para determinar el grado de pigmentación que tienen los peces cuando nosotros terminamos una producción. De hecho, hay mercados exigentes como los europeos, por ejemplo, la empresa Pisis, tiene que pigmentar más que lo que nosotros estamos pigmentando. El tiempo de pigmentación también es importante y el producto que usamos como pigmento también es importante. La siguiente. En conclusiones, podemos decir entonces, como primer componente del proyecto, de que el régimen alimenticio de 7 días mejora el índice de conversión alimenticia, pero no los otros parámetros productivos. Los alimentos comercializados en la región de Puno afectan significativamente el rendimiento de las truchas y los alimentos de mayor costo produjeron menor rendimiento productivo en la fase de engorde. O sea, mayor costo, mejor rendimiento. Eso es relativo entonces. Los alimentos más baratos siempre están un poco de menos calidad, por lo que eso cuestan menos también su costo. Los alimentos comerciales no afectaron el rendimiento de canal, de filete que medimos y de pigmentación de las truchas. Eso es entonces los resultados en pocos minutos que le estoy poniendo del componente que desarrollé como médico veterinario en la parte de la producción de la trucha. Voy a invitar a la doctora Rosario para que nos hable sobre lo que es ya la conserva de trucha, en este caso de trucha en escabeche. Que muy por cierto ha sido bastante, bastante aceptada, ya nos contará Rosario. Muchas gracias doctor. Muchas gracias doctor por el pase. Señores autoridades, muy buenas tardes. Yo en esta ocasión voy a presentar el componente que me ha tocado desarrollar, que lo hemos desarrollado junto a una tesista también, en una tesis de pregrado en este caso. Hemos desarrollado nosotros la conserva de trucha en escabeche a partir de la formulación, la estabilidad y la aceptabilidad de la conserva. De hecho no nos hemos metido mucho al tratamiento específico, pero sí hemos querido sacar un producto innovador, aprovechando la trucha que el doctor ha producido. Por favor, la siguiente. Bien, nosotros hemos tenido, hemos podido observar varios problemas en realidad con el tema de la trucha. Y es que uno de los principales problemas es que solo se comercializa tal cual, solamente faenada o mínimamente procesada. Y es una cuestión que realmente preocupa porque nosotros damos para más. De hecho podríamos hacer algo más, tenemos el soporte, tenemos lo que se necesita para poder trabajar. Y no lo estamos haciendo. No sé si porque no tenemos la curiosidad, no sé si porque existen problemas económicos, tal vez no lo sabemos. Entonces, en realidad nosotros hemos querido darle ese plus, un plus a solo la materia prima. Ese es el mayor problema que nosotros hemos visto por allí. Y eso es lo que hemos querido solucionar en una partecita, por lo menos. Por favor, siguiente. Miren, dentro del objetivo que se está persiguiendo es justamente esto, ¿no? Formular, formular las conservas de trucha en escabeche, procesarlas y luego ver la aceptabilidad. Para eso, en todo caso, nosotros nos hemos planteado una serie de tratamientos que los pueden observar acá en la diapositiva. Y a la vez podríamos ver los materiales con los que hemos trabajado. Si bien pareciera solo una receta de cocina, porque los materiales les parecen bastante familiares y peculiares, de seguro. La idea era justamente esa, ¿no? Probar si nosotros podríamos convertir en algo industrial un plato que sea típico de la región. En este caso, el escabeche. No el escabeche limeño, no el escabeche que consume generalmente en la costa. No ese, porque nosotros tenemos el propio escabeche, ¿verdad? Con verduras. Entonces, el reto por acá ha sido trabajar la formulación. Hemos trabajado con sólidos, que son justamente la trucha y las verduras. Y el líquido de gobierno para ayudar a la estabilidad de la conserva. Planteamos siete tratamientos al inicio y estos siete tratamientos han podido pasar por los panelistas y poder ser elegidos como uno de los mejores. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagrama de flujo, ¿cómo hemos realizado la conserva? Nosotros en Agroindustrias estamos acostumbrados a trabajar bajo un diagrama de flujo porque se nos es más fácil las operaciones, ¿no? Centrar las operaciones y ver específicamente qué es lo que estamos haciendo. Así que esto es lo que hicimos, ¿no? Bueno, recepcionamos la trucha, se fileteó, se redujo de tamaño, se envasó y en este momento del envasado se adicionó las verduras. Adición de líquido de gobierno, exhaust y ensellado y esterilizado, que fue el punto clave para la investigación. Pues en el esterilizado tuvimos ciertos inconvenientes, ¿no? Nos pasamos de tiempo en un primer ensayo y obtuvimos una conserva tipo mazamorra, por lo cual tuvimos que ajustar tiempos y temperaturas, por supuesto, para que nos salga de manera adecuada. Ese fue el punto central de la investigación, por lo tanto tuvimos que superar ese impasse. Y finalmente el etiquetado, ¿no? Ustedes van a degustar la trucha más adelante, pero por lo pronto les voy explicando qué más hicimos. Por favor, siguiente. Dentro de los resultados que nosotros hemos podido obtener, pásalo, por favor. Bien. Hicimos en primera instancia un análisis microbiológico, pues como conocedores del tema, sabemos que la situación microbiológica o el componente microbiológico dentro de los enlatados es esencial. Si hay algo que falla, hay una bacteria que está inmersa en el enlatado, el enlatado no va a durar, por muy buen proceso que se haya hecho, ¿no? Por lo tanto, nosotros hicimos un análisis en un tiempo bastante largo para probar si realmente la conserva duraba. No lo hicimos con pruebas aceleradas, ¿sí? Porque de hecho teníamos el tiempo suficiente durante la investigación para corroborar los resultados en vivo, ¿sí? Entonces, hicimos un análisis a los seis meses, 180 días de prueba. Los resultados que obtuvimos es ausencia de microorganismos, termófilos, mesófilos, en aerobios y anaerobios, en ambos casos. Y luego, una evaluación un poquito más rigurosa, que fue a los 700 días, 23 meses después de haber trabajado la conserva. Obtuvimos igual los mismos resultados, estéril comercialmente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Evaluamos también la cantidad de histaminas. Pues la cantidad de histaminas para nosotros es un indicativo de la degradación de la conserva de pescado. Por lo tanto, igual hicimos el análisis tanto a los seis meses y a los 23 meses. Presentamos resultados de 58.97 partes por millón de histamina. No llega al límite, ¿no? Porque el límite es entre 100 y 200 partes por millón. Estamos por muy debajo de esa cantidad, por lo tanto, la conserva aún, ¿sí? Aún se puede consumir. Siguiente, por favor. Respecto al pH de la conserva, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que las conservas en un medio ácido como el que nosotros hemos propuesto, ¿sí? Deberían de regularse entre 4 y 5.5. Ese es el rango establecido por los investigadores. Nosotros nos quedamos justamente en ese rango y la variación ha sido desde 4.11 hasta 5.1. Entonces, estamos dentro del rango permitido y no nos hemos escapado. Por lo tanto, volvemos a aseverar que la conserva sigue estando apta para consumo. Siguiente, por favor. Listo. El contenido de histaminas en la conserva, creo que ya lo pasamos. Otro, por favor. Siguiente. Listo. Y finalmente hicimos una evaluación sensorial. Esta evaluación sensorial la trabajamos en dos modos. Uno, a través del laboratorio con pruebas netamente instrumentales. Y la siguiente fue a partir de panelistas. Listo. En la prueba instrumental, ¿sí? Tuvimos que analizar las características del producto. Si estas características cumplen, valga la redundancia, con el color característico, el sabor, la textura característica del pescado, de la conserva en pescado. Los resultados del laboratorio indican que todos los parámetros son característicos al producto. Por lo tanto, no tenemos ningún sesgo en la investigación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y este es el producto, ¿sí? Se los muestro en imágenes ahora y en un momento lo van a ver en vivo. Este es el producto que obtuvimos. En la primera imagen podemos ver cómo trabajamos la conserva a partir de las verduras picadas y obviamente el filete de trucha trozado también, el enlatado, el envase de vidrio que también pudimos estudiar un poco y la presentación final del escabeche de trucha. El reto principal, como les dije, es mantener la textura tanto de la trucha como de las verduras y no hacer que éstas se mezclen, ¿no? Porque la idea es ver un plato presentado y no simplemente un conjunto de una masa, ¿no? No queremos hacer eso. Todas las formulaciones, en conclusión, mostraron estabilidad en el tiempo y la fórmula que ha realzado, que se ha visto mejor dentro de todos los tratamientos fue justamente el tratamiento 3. Entonces, misma proporción de verdura, mayor adición de líquido de gobierno y en realidad un poco más de sal, que eso es lo que pidieron los consumidores a partir de la primera prueba. Eso es lo que yo les puedo informar respecto a lo que hemos procesado la trucha. Como les dije, en segundos van a pasar ustedes a degustar. Y antes, para terminar esta parte o el tercer componente, yo voy a invitar a la doctora María del Pilar para que pueda trabajar el tercer componente e indicarles cómo nos fue respecto a los costos y la situación económica. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a continuación compartirles la parte de viabilidad económica de la producción y comercialización de trucha de estrubeche, que lo hemos trabajado también con una tesista a nivel de pregrado, con la señorita Sara Yepes, que también está presente aquí. Bien, básicamente este componente lo que busca es establecer de qué manera la producción de conservas podría también aprovecharse de manera empresarial para el sector productivo de nuestra zona y también para saber qué tanta aceptación tiene esta conserva en la población, en los consumidores potenciales que tendríamos. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar un poquito cómo se ha hecho este estudio. Bueno, a manera de introducción, en esta parte del tercer componente, ratificamos nuevamente lo que decía al inicio el doctor Araníbar, de que en Puno, uno de los productos más característicos, si quisiéramos hablar de ranking a nivel nacional, el primer lugar en producción de trucha lo tiene justamente Puno. Y justamente el Ministerio de la Producción indicaba en el año 2017 que prácticamente el 82.1% de la producción se realiza dentro de la región Puno. El Banco Mundial, en ese sentido, también ha establecido un plan de desarrollo en el cual indica que la acuicultura debe ser tomada en cuenta como actividad prioritaria y, sin embargo, hasta la fecha, lo cierto es que producimos efectivamente más trucha, sin embargo, lo que está dejándose de lado es el tema del valor agregado, dado que la trucha tiene alta perecibilidad, siendo el pescado que se consume todos los días en el mercado, pero no tenemos otra presentación. En ese sentido, pues, aprovechando ya el diagnóstico preliminar que hicieron tanto el doctor Araníbar con el tema de la alimentación, la doctora Rosario con el tema de la producción de las conservas de trucha, nosotros lo que hemos querido es establecer de qué manera esto podría tener una contribución también en el tema de sostenibilidad alimenticia y, sobre todo, en el tema de producción desde el punto de vista de un proyecto de inversión. Entonces, por eso hemos desarrollado algunos elementos que vamos a mostrarles. Adelante, por favor. Bien, entonces, la primera pregunta que nos hemos planteado es si existe relación entre la rentabilidad económica de las diferentes presentaciones de escabeche, estrubeche y la calificación de aceptabilidad sensorial de las mismas. Es decir, preguntarnos si al tener más aceptabilidad los seis tipos de conservas que se han producido, esto también iba de la mano con la rentabilidad que se esperaría tener si nos dedicáramos a la producción de trucha, de conserva de trucha. Bien, los problemas específicos que nos hemos planteado es cuáles son los determinantes de la rentabilidad económica de las diferentes presentaciones de escabeche de trucha, cuáles son los determinantes también de la producción a nivel de punto de equilibrio y cuáles son las calificaciones de aceptabilidad sensorial que se le podría considerar como elemento también para decir qué trucha podría ser más rentable o qué tipo de conserva de trucha podría ser rentable. Adelante, por favor. Bien, entonces, nuestra investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, porque lo que hemos utilizado es una recolección de datos. Nosotros hemos prácticamente hecho degustaciones con personas, citándolas en determinadas reuniones con grupos de personas donde ellos calificaban uno a uno de la mano de una encuesta y elegían la conserva que mayor aceptación tenía, la que era de su mayor preferencia. Y así se ha establecido un ranking de cuáles eran las conservas que han tenido mayor preferencia. También se ha utilizado el método deductivo, porque justamente hemos utilizado la teoría general de formulación de proyectos donde trabajamos con costos, hemos calculado los costos de producción, bajo una... Hemos establecido, por ejemplo, una valorización, cuánto de producción de conservas de trucha tendríamos diariamente. Se ha trabajado sobre un supuesto de 1.400 unidades de conservas de trucha de manera diaria, lo que hoy significaría una planta de producción que al año, si funcionaría diariamente, nos estaría dando una dimensión considerable. Bien, entonces ahí, con ese cálculo de los costos de producción y con el cálculo también del flujo de caja financiero, se ha logrado establecer, uno, los costos de producción y el precio que también podríamos cobrar en el mercado. Bueno, la muestra que hemos tomado justamente implicaba trabajar con 200 personas, 201.54 salía la muestra, un nivel de error de 5.6, un valor asociado de confianza al 94.4% y bueno, tanto P y Q al 50%. Sobre un total de 134.288 habitantes, se ha hecho el tamaño de muestra con la cual queríamos nosotros establecer cada una de estas degustaciones, que era parte también de la prueba sensorial. Bien, entonces, para un poco especificar, las presentaciones que se tuvieron, ya lo dijo la colega Rosario, eran tanto en lata como en vidrio. Y algunos detalles respecto a qué sabor podían tener las conservas, dado que determinado tipo de conservas estaba alimentada, bueno, la trucha, ¿no? Que era el insumo para la fabricación de las conservas, estaba alimentada con alimentos Salmo Food, ¿no? Luego otro grupo con Aguatesh y otro grupo con Tomasino. Entonces, lo que hacíamos era entregarle a los degustadores, ¿no? En primera rueda, con un tipo de alimento, probar, porque ya tenía una diferenciación, y ellos iban dando su calificación, ¿no? Las conservas de esos tres tipos, tanto en lata como en vidrio. Bueno, estos son los contenidos que tiene, por ejemplo, Salmo Food, proteína 38%, Aguatesh 40%, Tomasino 40%. Grasa, Salmo Food 25%, Aguatesh 14% y Tomasino 8%. En fibra, Salmo Food tiene 3%, Tomasino tiene 4% y Aguatesh 3.5%. Y en cuanto a cenizas, Salmo Food 10%, Aguatesh 12% y Tomasino 12%. Adelante. Bien, entonces, nuestro material de estudio, uno, ha sido el cálculo de los costos de producción de conservas, la proyección de ingresos esperados, hemos hecho la evaluación del flujo de caja, y tenemos que decir que las seis presentaciones resultaron siendo rentables, ¿no? Las seis presentaciones son rentables. Sin embargo, en términos de aceptación, la aceptación que ha tenido el alimento de conserva de trucha ha sido con el alimento Salmo Food, ¿no? Ha sido, digamos, el, vamos a decir, de mayor preferencia de los degustadores. Entre envases de lata y vidrio, se ha preferido también por la visualización, más el envase de vidrio, pero sin embargo, en términos del uso de preservantes, se recomendaría utilizar solamente, dado que no tenemos preservantes nosotros, todo es natural, convendría venderlo y comercializarlo en lata, ¿no? Por lo práctico que resulta. Bueno, se ha hecho el análisis beneficio-costo, la determinación del BAN y la TIR en cada caso, y como les indicaba, el BAN ha sido positivo, mayor a cero, y también la TIR ha sido mayor al costo de oportunidad del capital. En conclusión, podríamos decir, de que hemos llegado a indicadores de rentabilidad positivos, ¿no? Y además, podemos decir, de que el nivel de producción de equilibrio también nos indica que las diferentes presentaciones de escabeche son rentables y, por lo tanto, perfectamente se podría adoptar por el sector productivo de la zona, la asociación de productores, otra alternativa de darle valor agregado a este producto. Bien. Finalmente, lo que podríamos decir, que la aceptabilidad también ha sido grata, porque todo el mundo preguntaba, ¿dónde venden? Yo puedo vender la conserva, ¿dónde lo distribuyen? ¿Cuándo lo va a distribuir la universidad? O sea, siempre nos preguntaron eso, y creo que se han generado también expectativas en toda la población. Inclusive se ofrecieron a decir, yo lo puedo colocar en cuanto me da albormayor, entonces ha habido bastante expectativa y creo que esa, digamos, es una satisfacción, porque finalmente ha sido tanto población de Puno y población de Arequipa que ha sido encuestada y que han tenido, digamos, una grata opinión de este producto. Bien, justamente lo que habíamos preguntado, ¿cuántos estarían dispuestos a pagar por esa conserva? Entonces, una de las cosas que nos dijeron de las preguntas que hemos planteado, al final se llega a la conclusión de que están dispuestos a pagar inclusive más de 5 soles por unidad en la conserva de trucha. Bien, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, autoridades, y muchas gracias con todos. Bien, muchísimas gracias al equipo multidisciplinario que ha llevado a cabo esta investigación. A continuación, invitamos por favor a nuestras autoridades, por favor, a que puedan subir al escenario principal para continuar con esta segunda parte ya de lo que respecta la presentación del proyecto investigación y desarrollo de conservas de trucha para mejorar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en la región de Puno. Indicar que esta presentación está siendo transmitida en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas digitales de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Bien, vamos a invitar en este segundo momento al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios para que tenga bien también dar su apreciación y darnos cuenta como máxima autoridad de la investigación en nuestra primera Casa Superior de Estudios. Lo invitamos con un voto de aplausos. Doctor Paulino Machacari, rector de la UNA Puno, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de la UNA, doctor Vladimir Ibañez, director de la Escuela de Postgrado, doctor Raúl Rojas Zapasa, decano de la Facultad de Ingeniería Económica, doctor Rosario Bravo, representante del doctor Juan Marcos, no está, doctor Pedro Coil, en representación del doctor Víctor Sanabria, doctor Jorge Raníbar, investigador principal del proyecto, colegas que lo acompañen, también investigadores en este proyecto, señores docentes, investigadores asociados, a todos aquellos que nos visualizan también por nuestras plataformas digitales, y a todos los, al público asistente, tengan ustedes muy buenos días. La trucha no es un producto, digamos, natural de la región de Puno, sin embargo, como se ha manifestado, a lo largo de estos años, pues se ha convertido en un producto que se consume a nivel nacional, y que, como lo han manifestado acá los investigadores, pues ahora somos el principal productor del país. es un producto que, si lo ven afuera, es un producto caro, considerado con otros pescados, el salmón, pero acá lo tenemos relativamente barato, y tanto así que, cuando viene el turista, dice, ¿cómo pueden comer salmón todo el día? Es increíble, dicen, encontrar salmón a ese precio. Sin embargo, nosotros lo tenemos, y a iniciativa de esta, de esta propuesta de investigación, de cómo darle un valor agregado a este producto que tenemos en cantidad en nuestra región, permite llegar a los resultados que han planteado, los resultados que han mostrado como producto de esta investigación, resaltando, pues que es un producto que tiene bastante aceptación, y se espera, pues que en la segunda etapa, como lo están planeando, este producto pueda ser masificado. Esperemos la degustación, justamente también, para poder dar la opinión, y esperemos que esa segunda etapa se concrete, y todos los éxitos a este grupo de investigadores, y el reconocimiento por tal. Mis felicitaciones, doctor Jorge, mis relaciones, colegas, por el trabajo, y esperemos futuros éxitos, también para este grupo que está investigando la trucha. Muchas gracias. Bien, es así como la Universidad Nacional del Altiplano se honra en presentar este programa, hace minutos ya estuvimos en el Centro Experimental Carolina, presentando otro proyecto, Fondesit, otro proyecto de investigación multidisciplinario, con casas ecoeficientes, y días atrás también estuvimos presentando el quinoa arroz, otro producto bandera, también proyecto ganador de Fondesit, y es así que nuestra primera Casa Superior de Estudios va tomando protagonismo, no solo a nivel regional, sino también nacional, con proyección internacional. En ese sentido, me permito invitar a nuestro señor rector, al doctor Paulino Machacari, para el mensaje central de la tarde de hoy. Fuerte las palmas, por favor. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, doctor Vladimir Ibañez, director de la escuela de posgrado, doctor Raúl Rojas, decano de la facultad de ingeniería económica, doctor Marcelino Araníbar, y a todo el equipo de docentes investigadores, invitados, y pueblo de Puno. El día de hoy es una grata satisfacción para la Universidad Nacional del Atlano, al ver la presentación de los resultados de los docentes investigadores que han desarrollado la investigación y desarrollo de conservas de trucha para mejorar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en la región de Puno. conforme a la ley universitaria, la universidad está cumpliendo no sólo el rol, la función social de formar mejores profesionales de alta calidad, sino también la universidad está cumpliendo su misión, que es el desarrollo de la investigación científica. En ese sentido, el día de hoy podemos ver la presentación oficial de los resultados del trabajo de investigación de este equipo de docentes investigadores, quienes han trabajado un tema muy importante, valioso, que es el desarrollo de la producción de la trucha en la región de Puno. Un producto muy importante, un producto bandera, porque Puno tiene el lago navegable más alto del mundo y tiene agua dulce. Y en todo el alrededor del lago, ustedes pueden ver y observar, hay gran cantidad de productores de trucha en la región de Puno. Y por ello, había una gran preocupación para la Universidad Nacional de la Tlano de cómo mejorar la producción de la trucha. la calidad de la producción de la trucha y también ver el alimento balanceado, ver la alternativa de la alimentación de la trucha y también la producción de alivinos para proveer a estos productores de la trucha. Y otro tema muy importante es el tema no sólo la producción, sino la transformación. es importante el procesamiento, la industrialización, dar un valor agregado a este producto bandera que es bastante consumido en la región de Puno. Muchos hermanos puneños, quechos y aymaras y los que vienen a visitar a Puno consumen su tipo de trucha, su trucha frita, su chicharrón de trucha y ahora van a tener para la oportunidad de probar la conserva de trucha, escabeche de trucha y para la universidad es un reto para instalar la planta de procesamiento de la trucha, la planta de industrialización para que la universidad pueda apoyar a los hermanos productores de la trucha, no sólo con alivinos, con alimentos balanceados sino también con la industrialización y para ello ya tenemos proyectado el parque científico tecnológico que ahí se va a instalar la planta de procesamiento de la trucha de la industrialización para dar valor agregado porque hemos visto en la exposición la investigación de costo beneficio que la trucha la producción la industria es rentable la comercialización de este producto tan importante para la alimentación de los puneños de nuestros hermanos peruanos y de los latinoamericanos en ese sentido la Universidad Nacional del Alticlano expresa felicitación al doctor Marcelino Araníbar a todo el equipo de docentes investigadores quienes han concluido con su trabajo de investigación y el día de hoy no sólo nos muestra en teoría sino nos está mostrando en resultados y esto es un producto muy importante que es una propuesta para la alimentación de la población de la región de Puno y del Perú y por todo ello expresar nuestra felicitación y deseando siempre que estos resultados de investigación siempre sean en beneficio de la población de la región de Puno y del Perú muchas gracias felicitaciones resultados concretos que presenta la Universidad Nacional del Alticlano un proyecto que ya ha sido ventilado por diferentes medios de comunicación de alcance regional nacional también que estuvieron siguiendo de cerca este importante proyecto y como universidad la presente gestión de gobierno universitario no ha querido dejar parazar por alto y va a efectuar a condecorar a nuestros investigadores invitamos al señor rector por favor a la parte central del escenario lo propio a nuestros dos vicerectores e invitamos al doctor Jorge Araníbar Araníbar por favor para que reciba de manos de nuestro señor rector la medalla de honor al mérito fuerte las palmas porque esto es digno de aplaudir es digno de imitar y como no reconocer el esfuerzo multidisciplinario de nuestros docentes invitamos también a la doctora Rosario Edeli Ortega Barriga co-investigadora del proyecto también a que pueda subir a la parte principal lo propio a la doctora María del Pilar Blanco Espezúa co-investigadora del proyecto que hermana que unifica a tres facultades a dos facultades emblemáticas de nuestra universidad bueno tres facultades la facultad de medicina veterinaria y zootecnia también la facultad de ingeniería económica y la facultad de ciencias agrarias mediante la escuela profesional de ingeniería agroindustrial también una mención muy especial a Sara Gabriela tesista también que ha apoyado ha sido parte de este proyecto a Stephanie Vilca también tesista de esta presente investigación a Edilberto Mamani también tesista a Joel Ramos gestor tecnológico y a todos aquellos que con un granito de arena han sumado esfuerzos para que este proyecto se concrete y ya sea presentado de manera oficial seguramente al mercado también acompañar también con este saludo a los productores de trucha de las diferentes partes de la región de Puno que también han prestado sus conocimientos en este caso todo lo que respecta a la parte financiera la parte teórica también al apoyo del conocimiento que se ha transmitido el día de hoy finalmente en este proyecto ahora sí los invitamos para la fotografía correspondiente a nuestros amigos docentes de la universidad investigadores todos ellos para que poseen para la fotografía correspondiente también agradecer la presencia de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy se han dado cita a este espacio muchísimas gracias bien ya en la parte final queremos invitar a nuestro señor vicerector académico al doctor mario cuentas alvarado para que tenga bien dar su apreciación y también honrarnos con el brindis de honor vamos a recibirlos con un fuerte voto de aplauso muy buenas tardes con todos doctor paulino machacari rector de la universidad nacional del altiplano doctor ariel velasco cárdenas vicerector de investigación doctor vladimiro ibáñez quispe director de la escuela de posgrado doctor raúl rojas apasa decano de la facultad de ingeniería económica de la una puno doctor marcelino jorge araníbar araníbar investigar investigador principal del proyecto quiero reiterar las palabras de nuestro señor rector para la universidad es un momento de enorme satisfacción y yo pienso también que para la región de puno vamos rompiendo esa imagen de que la universidad estaba estaba alejada de la región que la universidad era una isla dentro de la región el día de hoy el equipo liderado por el doctor marcelino jorge araníbar araníbar nos está demostrando que no es así la contribución que ustedes están haciendo es muy grande nosotros somos una región muy rica en recursos naturales y dentro de ellos se encuentra la trucha pero hemos seguido cometiendo un pecado y un error el de vender el de exportarlos todos nuestros productos o la mayoría como materia prima y el día de hoy nuestra alegría como universidad es que ustedes han llevado a cabo un proyecto de investigación cuyo resultado final es un producto donde se le da un valor agregado a ese recurso que es la trucha y más aún en la última parte de la investigación explicada que tiene aceptación ese producto en nuestra región tiene un costo económico que es asequible a los bolsillos nuestros eso hace de que el producto de la investigación que ustedes hayan desarrollado sea mucho para nuestra región de Puno y yo más bien quizás sigamos para adelante la próxima etapa ya lo dijo el doctor Aníbal el escalamiento lo ha dicho nuestro señor rector la próxima etapa la fase piloto y luego saltamos a la planta industrial ¿para qué? tal como lo ha dicho el rector para apoyar a todos nuestros productores de trucha a nivel regional entonces en sus manos de este equipo queda ese reto y por ello permítanme brindar brindar por ustedes por ese equipo que también otro de los resultados es el que han formado investigadores tienen tesistas de pregrado que van a ser futuros investigadores por todo ello salud con ustedes salud 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 y de esta manera la Universidad Nacional de la Tiplano cumple con presentar este programa taller de cierre de proyecto de investigación y desarrollo de conservas de trucha para la mejora para mejorar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en la región de Puno con la venia de nuestras señores autoridades también con la venia de los señores investigadores los señores tesistas que nos acompañan los docentes también que se han dado cita los medios de comunicación los estudiantes y todos ellos que están presentes en este auditorio damos por finalizada la presente actividad a continuación nos invitamos a que puedan hacer sus preguntas individuales los medios de comunicación también para que las autoridades puedan degustar ya como dijo el doctor Paulino in situ degustar presencialmente a que está referido este proyecto con nosotros será hasta una nueva oportunidad y no se olviden asistir al estadio el día de hoy a las 2 de la tarde el equipo de la Universidad Nacional de la Tiplano está jugando la final de la etapa provincial de la Copa Perú de Puno con el policial Santa Rosa que tengan una buena tarde eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias de la Universidad